Música 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 Saludos, muy buenas tardes a todos Yacen que les habla a su amigo de siempre Frankie Armour Bienvenidos a todos a nuestro canal Así que como siempre Bien agradecido a todas esas personas que se han Suscritos, que me han dejado mensajes Me han dejado bastantes preguntas Al igual que en el Instagram Gracias a todas las personas que le dan Follow, le dan like a la foto Verdad que posteo Durante el ejercicio O pues la idea es como siempre les he dicho Verdad, compartir con ustedes de estos productos para ustedes de lo que hayas quedado lo que he podido adquirir hasta el momento así que como siempre muy muy agradecido y bueno volviendo a esto de de Rock, de esta nueva colección ya vimos que salió, entiendo yo que salió todo pero muchos de nosotros sabemos que hay productos que faltan en cuanto a lo que es esta edición específica no estoy hablando de la camisa que es color como púrpura o como la conocemos color violeta la que se ve que sude y salen unas letras, no estoy hablando de esa, no estoy hablando de una que salió en estos días que es como un color azul oscuro y tiene el logo de de Rock y la bandera no estoy hablando de esa sino de esta edición como tal de esta que salió que sabemos que hay como unas 4 o 5 que no han salido y de Rock la ha utilizado en su Instagram que hemos visto las fotos así que seguiremos esperando por ellas y si no pues entendemos que son verdad solamente o exclusivamente para él porque me he dado cuenta que hay varias en varias de de Rock que hemos visto en los videos muchas de ellas hay una de ellas que me llamó mucho la atención al principio que es color vino completa tiene el logo aquí del Bull verdad no es muy grande pero lo tiene aquí y esa nunca 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 la vi online en ninguno de los websites no la vi en tienda o sea en ningún lado mi gente y esa y esa camisa o camisilla como la conocemos nosotros ha sido reciente o sea que yo he estado al tanto de estos productos cada vez verificando chequeando algo raro que llamo a las tiendas que pues a veces honestamente les llamo y les pregunto y como que no me saben contestar o no saben de qué les estoy hablando que es algo verdad como que hello o sea si trabajas ahí tienes que estar al tanto tienes que saber de lo que te estoy hablando preguntando etc pero muchos de ellos pues lamentablemente no es así así que entiendo yo pues ese tipo de camisas o camisillas pues son exclusivamente para Deep Rock como una promoción o pues simplemente su opinión que opina o a lo mejor le gusta otro estilo etc que pues nunca las vi verdad inclusive ni en los outlets y han pasado todo esto verdad todas estas ediciones han pasado y nunca nunca ha salido en venta ok así que cuanto a a lo nuevo he visto que volvieron a sacar los PIR número 2 los PIR número 3 color blanco completo con el logo en negro también vi que volvieron a sacar lo que son las muñequeras verdad en Deep Sporting Good la vi hace reciente vi también que volvieron a sacar el paño el headband también lo vi que dice Team Rock sacaron unos guantes nuevos que es todo lo mismo para que el logo del Bull verdad en vez del amarillo es en blanco es lo que vi diferente en el website y los audífonos que pues de 300 dólares pues ahora los tienen 277 dólares así que pues muchas de las ropas también están en descuento o en oferta o en especial verdad así que muchas de ellas están en esas pero honestamente ya yo como que ordené hasta ahora entiendo yo lo que lo que Deep Rock si ha utilizado y lo último que había ordenado ya me llegó que muchos de ustedes en Instagram ya vieron el post verdad de una cajita que me llegó así que ahí está lo último que hice en la orden entiendo yo que es lo que verdad lo que hay entiendo yo que eso es lo que hay así que nada mi gente vamos con este verdad con esta nueva edición este producto yo lo había adquirido ya en Dix Pointingood para estar esperando un poquito más a que llegara verdad esta edición de los tenis etcétera para entonces poderlo utilizar verdad hacer el match así que voy a compartirlo hoy con ustedes este producto y es nada más y nada menos mi gente que boom esta que está aquí dan cuenta que es el escudo de Bloodsword and Whisper y el logo de D-Block que es verde con naranja todos sabemos que esta hace el match perfecto con los Bloodsword and Respect nuevos que salieron que es este color como en la foto se ven como que tiene un poquito negro si hay algo pero el color es este como tal que es un verde bastante oscuro y sabemos que el logo del Bull de D-Block es color naranja que resalta bastante bien en el tenis ya tuve la oportunidad los vi los vi eso en la tienda pero todavía hasta que no hiciera esta orden pues no no pienso ordenarlos o comprarlos por ahora ok así que nada mi gente pues esta verdad que es del hoodie es la misma que había compartido con ustedes ustedes saben que salió crema y esto es en negro que fueron de las primeras que digo yo que eso fue un error de la Under Armour de haberla sacado online y por ese tiempo verdad como decimos nosotros los boricuos pues ya yo estaba ready con los chavos y pues no lo pensé dos veces había hecho la orden de esos productos que se supone que salieran con esta así que ya ustedes saben cuál es la que les estoy compartiendo hablando con ustedes y la parte más verdad un poco más abajo la parte inferior tiene el bolsillo que cruza de un lado a otro y ustedes saben que estos guris últimamente los están haciendo un poco pesados un poco calientes o más calientes de lo normal que son las camisas ok recuerden que esto es para sudar y con gusto y en la parte de arriba verdad la división aquí de lo que viene siendo el jury o el gorro ok esta pues se dan cuenta verdad el cosido llega hasta aquí muchos sabemos que últimamente The Rock las está cortando rompiendo todas por aquí sabemos verdad que pues un hombre enorme a lo mejor al momento de él estar pompeando verdad haciendo el ejercicio a lo mejor pues esto lo siente muy ajustado o algo y pues le molesta y entiendo yo que esa es la razón porque últimamente todas las está abriendo verdad o cortando rompiendo por aquí ok así que obviamente nosotros no vamos a hacer eso y ya saben el gorrito aquí tiene los cordoncitos también como siempre les digo mi pelea es esto que deberían de ser el pedacito que como plástico duro y haría entiendo yo mejor luciría un detalle mejor algo diferente haciéndolo de este mismo color naranja y en la parte superior tiene el logo ve como resalta bien chévere así mismo lo hubieran hecho en los cordones en esta parte de aquí yo sé que también hubiera sido un detalle bien chévere ok eso ese logo aquí y tanto lo que está en el pecho obviamente la que he compartido aquí con ustedes ahora mismo todo esto es pegado ok no es cosido por si acaso es pegado se siente verdad que sobresale de en la tela como tal no está incrustado en la tela ok eso es pegado así que recuerden como siempre se le dicen las instrucciones el lavado de revés o al revés para que no dañen el diseño y recuerden otro detalle también que cuando hay un lavado que sea suave delicado no brusco no muy fuerte verdad que no vaya a ser que con la misma fricción el mismo movimiento pues lamentablemente se les vaya despegando las letras o se les vaya desvaneciendo verdad el logo o el diseño de D-Block y este es igual ok y si nos damos verdad como siempre les comparto el detalle de los cocidos está bien chévere se dan cuenta verdad todo lo que cubre cocido eso es algo que siempre me ha gustado de estas líneas y siempre se los voy a compartir porque ellos hacen el cocido bien grueso bien ancho que se ve que la tela verdad sea bien resistente mira que el grosor que tiene ok y vamos a la parte de atrás que nos gusta se ve bien chévere también bien bonito bien llamativo esto la parte de atrás del jury los service pad vamos a ver como si fuera el tipo de como si fuera una bandera bien chévere bien bonito bien llamativo vuelvo y digo es bastante caliente ok es como todas desde que empezó yo entiendo que la edición del mana del mana warrior yo creo que desde esa vez para acá la están haciendo más caliente un poco más pesado el producto ok está aquí y la que les decía a ustedes de verdad que tenía el logo es esa que está ahí que él tiene puesta que ya le he visto que ha salido como en los dos videos cogidos es esa que está ahí mi gente esa que tiene el logo aquí y es en camisilla esa nunca nunca la vi ni tan siquiera este en ebay verdad que mucha gente las venden así o pues te dejan saber que eso es ellos acá aparte que no es directo de Under Armour así que ni ellos ok créeme que he verificado todas esas cositas por ahí y eh ya ustedes saben son las mangas verdad no tiene las mangas y se ve el diseño verdad como últimamente están haciendo el cosido como si estuviese deshilándose pero no es así que el material es así como tal y le dan un cosido bastante fino voy a hacer calasquillo verdad pueden apreciar mejor se dan cuenta el cosido aquí ve bien finito y le dejan este espacio como si como si a veces hemos cortado nosotros mismos a tijera ok y vamos otro detallito verdad a la parte inferior miren el cosido verdad el grosor la diferencia lo que es por dentro mi gente miren tan bien como es bien bien grueso bien brutal como decimos nosotros y el sticker de adentro de adentro como siempre se los digo que es este esta es small ok recuerden que esta edición sale un poquito larga así que por esa razón la tuve que comprar size small talla pequeña talla chica y dice que es hecha en malasia dice verdad el cuerpo del material verdad la mayoría es 73% de algodón mi gente por eso es que es caliente ok y 27% de poliéster y dice el forro de la capucha verdad lo que es el jury 60% de algodón y 40% de poliéster que viene siendo lo regular de una camisa ok lo que dice y por detrás verdad el stickercito el papel por detrás como siempre les comparto y les notifico de que no usar suavizadores y cuando la laven que la laven de revés ok o al revés como decimos nosotros ok vuelvo pues le puedo hacer favor como siempre al revés o de revés ya saben que es así ok que no se vean las letras que no se vea nada y si nos damos cuenta verdad el material es bien diferente obviamente con la luz se ven muchos huequitos verdad pero como quiera es bastante caliente y es un poco pesado no lo puedo decir que no y voy a compartir esto de aquí verdad que siempre se los comparto verdad que es small miren el cosido del cuello hubiera sido chévere que le hubieran puesto lo mismo de siempre aquí el logo de the rock y blush and respect en negro o verde ok bueno aquí que es small tiene el logo de underarmond y verdad que es hecha en malasia y otro detalle para que vean la diferencia del hoodie o de la capucha hacia el resto que es lo que le es verdad es lo que dice en el papel pues se dan cuenta la tela aquí y aquí aquí obviamente viene siendo lo que es la camisa y acá pues al tener más algodón verdad es caliente es bastante caliente mi gente y aquí está el precio ya saben que es este es small y aquí dice en la como lo buscarán por el nombre dice donde era el more project rock heavy weights ok heavy de pesado dice terry ssl short sleeve que no hay manga y hd que viene siendo el hoodie no es high definition ok sino viene siendo el hoodie la capucha hd ok y el precio ahí lo tenemos entre el precio y el frente de la que nunca falla underarmond rock y su firma que mi gente así que si me hagan un par de segunditos para ponerme para que vean como queda como luce verdad esta el hoodie y así tienen la idea ustedes cuando vayan a hacer la orden verdad si están interesados o ya saben que hay varios colores diferentes así que si tienen algún interés para que sepan ya de antemano cuál sería el size que más les convendría a ustedes así que vengo jacks mi gente ya estamos de vuelta como una verdad de mucha gente que es la favorita de la edición de los veteranos ok así que vamos en pie mi gente como siempre comparto el producto con ustedes y aquí está ok size small talla pequeño talla chica y miren mi gente como quiera está casi a un cuarto de mitad verdad o de lo que viene siendo el cuádrice ok y además sabemos que esto tiene esta costura que te la mantiene más ajustada ok no es como la camisa que queda tan suelta obviamente al ser small verdad pues todo tiende a ser un poco más recogido pero como quiera damos cuenta queda bastante suelta ok tal como cuando hace ejercicio de espalda tanto pecho etc ok y en la parte de atrás bien ven es como esta como esta gris ok para que tengan la idea también de muchos de ustedes que tengan esa camisa o ese burrito ya saben es el mismo material si como el burro ya saben que pueden apreciar las letras verdad lo que dice atrás de pluson al whisper esta mi gente un poquito más cerca pueden ver exactamente en el área de o el mismo medio de pecho empezando el abdomen bastante chévere la costura también a mi me gustaría me gustaría que quizás se desee la oportunidad que las top tank fueran así no acá abajo bien exagerado así yo sería feliz como siempre les comparto y la comodidad de los bolsillos así que ya saben como queda como luce size small y aquí está el gorrito el jury ya saben igual manera los audífonos o por dentro cubre bastante lo que sí es que entonces ya esto aquí pues te quedaría muy arriba te molestaría eso obviamente convendría mejor los audífonos por fuera quizás si fuera size medium perdón pues quedaría más abajo y se te haría cómodo tener los audífonos dentro del jury que mi gente así que ya saben mi gente este era el producto que quería compartir con ustedes en el día de hoy así que ya saben poco a poco seguiremos haciendo los videos ya ustedes saben que esto fue fin de semana largo actividades familiares compromisos con mi familia el cumpleaños etc de todo de todo un poco mi gente así que siempre tratando de sacar el tiempo para todos ustedes mi gente así que nada que otra cosita tenía en mente eso lo del lavado el secado ya saben el secado no utilicen secador sino pónganla en engancho y dejan que se seque sola ok eso es otro detalle que estaba tratando como que recordarme en cuanto hagan los lavados ok mi gente así que nada como siempre ya saben pulgar arriba dudas preguntas en la cajita comentarios siempre estamos a la mejor disposición para ustedes ya saben comparte los videos suscríbete si no te has suscrito al canal verdad y le das a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que baje un video de un producto nuevo y a la vez pues ya sabes serías parte de nuestra familia de estos productos de Under Armour verdad Project Rock y al igual en el Instagram me pueden conseguir por Frankie Armour lo mismo mi gente ok como siempre compartimos fotos compartimos videos información los sites de los tenis las camisas en fin todo lo verdad que este me alcance o a mi conocimiento ya saben que lo voy a compartir con todos ustedes ok así que se me cuidan mucho y que sigan disfrutando como muchos de nosotros verdad este día libre ok así que se me cuidan chequeamos